¿La raíz de 65? Sí, perfecto Ok, bien Ahora, entonces esa es la longitud 1 Ya como sabemos que la longitud 3 es qué? Da la misma Da la misma, ¿cierto? Entonces ya tenemos Voy a llamar la L1 acá Yo digo L1 vale raíz de 65 Y ahora voy a decir que L2 vale Raíz de 65 ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Entonces L2 es raíz de 65 Listo Nos falta una distancia Vamos, al gol de la fama Calcule la distancia de L3 ¿Qué pasó? Sería L2, profe L2 A ver, Harmony ¿Qué pasó? No, 13 Ya tengo no 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 porque hay una cosa que está mal hecha y otra que está bien hecha hay una cosa que está pesada y otra que esto se nota una de las dos es correcta y la otra no otra se veía ¿ya vemos? ¿sí? ¿se olvidaría el mismo a raíz de 1? sí no, ya les digo porque ahí están ya les digo que ah, pero igual no 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 hasta ahí va en la causa ¿no? ¿se llama? ¿ya? ¿quién va mal? menos 5 arriba de las 4 menos 5 ¿por qué no hay 1? Sí, porque menos entre paréntesis No, menos 5 O sea que a la raíz de 26 ¿Sí? Muy easy, muy easy Entonces, la longitud 2 nos da raíz de 26 La longitud 1 nos da raíz de 65 La longitud 3, casualmente, también nos da raíz de 65 El perímetro, dice mi amiga, que es la suma de todos los lados Eso quiere decir entonces que el perímetro debe ser igual A L1 más L2 más L3 ¿Estamos de acuerdo? Sí Bien Ahora entonces el perímetro va a ser igual L1, ¿cuánto vale? Raíz de 65 Raíz de 65 Más Raíz de 26 Raíz de 26 Más raíz de 65 ¿Sí? ¿Listo? Esa es la respuesta Raíz de 65 más raíz de 26 más raíz de 65 Puedo simplificarla haciendo un poquito de anunas Y tal vez puedo decir que el perímetro va a ser igual a 2 Raíz de 65 más raíz de 26 Esa es la respuesta 2 raíz de 39 ¿Cómo? 2 raíz de 39 Pues, esperando ¿Sí? ¿Por qué? Toca hacerlo así ¿Por qué no se puede hacer más? Porque no hay términos semejantes No se puede hacer más Porque evidentemente estas dos raíces no se pueden sumar Entonces yo no puedo decir que esto es raíz de raíz Esto es una locura Esa es la prueba que uno no sabe atrever Cuando uno se atreve a decir, por ejemplo, esto Que raíz de 65 Más raíz de 26 Más raíz de 65 Es lo mismo que tener Es una barbaridad Raíz de 65 Más 26 Más 65 Eso no tiene sentido Eso es imposible ¿Sí? Porque eso parte de esta propiedad Parte de que no es lo mismo tener la raíz de una suma Y que no da esto Y que la raíz de un producto Funciona de esta forma Entonces yo no puedo abrir la raíz Y una suma como la suma de las raíces Eso es una barbaridad Sí puedo hacer esto Esto sí puedo hacerlo Con toda seguridad Si yo tuviera Raíz de 65 Por raíz de 26 Por raíz de 65 ¡Ay! 65 por 26 Por 65 Eso sí es factible Eso sí es completamente verdadero ¿Notan la diferencia? ¿Sí? Entonces pilas Pilas con lo que hacen Porque esto es una barbaridad matemática muy salvaje Entonces otra vez pongo aquí Una X ¿Ya voy? Y digo que no Que es muy bárbaro ¿Sí? Es un deseo serio Calmen, calmen eso Muy bien Entonces respuesta La respuesta es Pérdimento igual a 2 raíz de 65 Más raíz de 26 Ahora sí ¿Qué puedo hacer yo para saber la respuesta? ¿Cuál es? Es muy sencillo Saco las raíces Las aproximo Si quieren O las Saco una calculadora Entonces calculo Esto da 8 Ciertamente Y esto da 5 Entonces este perímetro da como Aproximadamente 13 ¿Por qué? ¿Estamos o no? No No ¿No? Ah, me faltan 2 Ah, es que me faltan 2 Sí Ahí está lo que ya está con el marido 16 16 Más 5 Más 5 21 21 Aproximadamente 21 ¿Listo? Ese es el perímetro ¿Estamos? Y ya está ¿Ok? Entonces Este Esta es la respuesta a la pregunta La respuesta a la pregunta Es la suma De las 3 raíces ¿Estamos? Si les da otro número Aunque no sea aproximadamente 21 Está raro ¿Estamos? Ese 13 Ese 12 O ese algo Es una locura ¿Estamos? Muy bien Pues vean Es un juego realmente sencillo No es difícil ¿Sí? Y necesito que lo sigan viendo como Fácil Hasta que yo me ponga serio ¿Listo? Entonces ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Algo raro? Faltan 15 No, faltan 20 Me quedan 5 Para decir otra cosa Miren Miren acá Miren este problema Miren un problema No sé Que me surge en la mente Que podría ser práctico o no No sé Pero Pues Podría ser interesante Mirar Si se puede aplicar o no Entonces es esto Entonces tenemos X Tenemos Y Tenemos esa locura Hagan un acto de fe Eso es una especie de lago ¿No? Un charco de agua Un charco de agua Así Entonces tenemos este charco ¿Listo? Entonces Nos dicen Miren Yo conozco Aquí tengo un punto Y aquí tengo otro punto ¿Listo? Entonces yo conozco La distancia que hay de aquí a acá De 1 Conozco la distancia que hay de aquí a acá De 2 ¿Listo? Ok Entonces yo sé que conozco de 1 Conozco de 2 ¿Listo? Bien Conozco la coordenada X1 ¿Listo? Y conozco la coordenada Y2 ¿Listo? Ok Bien Determinen el ancho del lado Que lo voy a llamar P3 No hay números ¿Hay letras? Radio ¿Hay letras? ¿Listo? ¿Listo? Esto ya se puede hacer con lo que hemos discutido Hasta este momento Pero no hay números No hay números ¿Listo? No hay números ¿Listo? Radio ¿Listo? 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 No hay números ¿Listo? Yo no le... ¿Tiene la hojita? ¿Listo? ¿Están firmando? Yo salí al final, tú lo la tienes. ¿Les falta por firmar? Por favor, fílmenes. Entonces, revisemos ese problema. ¿El de abajo es x1 o no? Pues x1 es un valor que está asociado a la distancia de 1. Y y2 es un valor que está asociado a la distancia de 2. O sea, al punto de coordenadas 2. ¿Otra vez te digo? Este es el punto p1, este es el punto p2. D2 tiene asociado la distancia y2 conocida. ¿Cuál es? No tengo idea, pero sería esta distancia. ¿Cierto? Ahora, D1 tiene asociado una distancia x1. Seguramente es esta distancia. ¿Estamos de acuerdo? Ya es eso. Usted conoce x1, se conoce y2. Y conoce la distancia D1 desde aquí hasta acá, y la distancia de 2 desde aquí hasta acá. Calculen el ancho del lado. ¿Sin números? Sí, sin números. ¿Sin números? ¿Sin números? ¿Sin números como se hace la ciencia y el conocimiento? ¿Sin números? Ah, sí, sería el cuadrado para despegar. ¿Yo por qué pongo el problema? Porque supongo yo que una persona que pasó pre-cálculo ya puede hacer esto que yo le estoy pidiendo fácilmente, es decir, despejar una ecuación, resolver problemas de ese estilo, pues para poder tratar de abordar el cálculo, ¿no? Porque no basta con operar. Operar lo puede hacer cualquiera, insisto. Pero ustedes van a ser ingenieros, entonces no es que con operar baste. ¿Hay que echarle qué? ¡Cabeza al asunto! Listo, háblenle pues. Inspirados. ¿Cómo estamos? Inspirados. Estás haciendo el llamado, Aurelio. Ven, Aurelio, Aldo, ahora ayúdame. ¿Puedo ponerle la salvo a Arismi? Gracias. Ese es un buen problema, es un muy buen problema, muy interesante. Voy a hacer un problema... Bueno, de alguna circunstancia que la gente no pudo medir todo lo que tenía que medir. Aunque tienen un teolito y pueden medir algunas distancias, pero no todas. ¿Sí estamos? Pero a partir de unas medidas conocidas, determinar unas que no se tienen ni idea y que sí es importante, ¿no? Porque miren que si yo conozco esas coordenadas, no necesito pasar un flexómetro de aquí hasta K5. Si yo conozco las coordenadas, no necesito medir con flexómetros sobre el agua. ¿Qué pérdida de tiempo medir uno con un flexómetro sobre el agua? ¿Estamos o no? Entonces, cuando uno tiene conocimiento, uno dice, no, mire, yo me iba acá, yo me iba allá, tomo por tierra firme, y luego determino la longitud o el ancho del lago. ¿Algo de tener? Y ya, sin necesidad de pasar por encima del agua, ni incender un flexómetro ahí, que sería perder bastante tiempo. ¿Estamos o no? Solo es aplicar el conocimiento en la manera correcta. ¿Listo? ¿Qué falta afirmar? ¿Tiene falta por firmar los dedos? Listo, muy bien. Ahí acá. Listo. Muy bien, ¡tarea! Tarea. Para el día, ¿qué es? Para el día martes, quiero este ejercicio completamente resuelto. ¿Sí estamos? Y que vayan empezando a trabajar los ejercicios que ya les comenté, que están en la fotocopia de hoy. Tienen que tener cuidado, porque la señora no va a sacar copia por pedacitos, va a sacar todo el libro. O sea, todo lo que quiero. No es todo el libro completo, sino todo el curso que nosotros tomamos, que es el curso de cálculo diferencial. No sé cuánto vale, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 o 9.000 pesos. ¿Sí estamos? Para que lo tengan presente. Entonces, la tarea es esa, resolver ese problema, ir rayando los ejercicios. Espero que me tengan preguntas, no va a ser inquietudes en la próxima clase. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Listo? Muy bien, podéis ir en paso. Ya, bueno. ¿La tarea derecha? Ah, la tarea derecha.